Todos los trámites para contar con un terreno a nombre de la Fundación Sembrando Aguas se están concretando. La intención es que la Municipalidad de Pérez Celedón les done un terreno ubicado en Barrio El Encanto. La agrupación tiene casi ocho años y los esfuerzos se enfocan en tener en este lugar un centro de capacitación y hasta su propio vivero. Nosotros queremos hacer un centro de capacitación ahí en el Barrio El Encanto, en esa propiedad, para el disfrute de los vecinos del mismo barrio y de la gente de todo el cantón y de otros cantones adyacentes. En este caso estamos tramitando, sacando documentos para hacer el debido convenio con el Consejo Municipal, que fue el que tomó el acuerdo de donarnos esa propiedad. La intención es comenzar a trabajar en el 2018 en ese lugar. La intención es contar con oficinas y también analizan hasta recibir a estudiantes y demás personas para que conozcan sobre las diferentes especies. En la Fundación quieren ampliar la cantidad de especies de árboles que donen, que sean de protección, pero también frutales, tanto para animales como también para todas las personas. Significa que eso le da un poquito de más poder. Tenemos más identificación en el cantón, ya no hay como la Fundación Sembrando Agua, la Fundación que está luchando por crear conciencia en la población sobre la necesidad de sembrar árboles, de cuidar el agua, que es un recurso que realmente nos está agotando. Y queremos que en este caso que Pérez el León disfrute de ese gran recurso que tenemos. En la Fundación Sembrando Agua esperan seguir adelante con este proyecto. Estamos planeando hacer la próxima carrera del agua saliendo de ahí mismo. Ya estamos en labores de limpieza, entregar a la alcaldía los documentos que nos han solicitado para hacer el convenio que debe hacerse a nivel administrativo. ¿Para que esté lo más antes posible? Lo antes posible y ya empezar a hacer actividades recreativas y educativas en ese lugar. Por esa razón hacen todos los trámites necesarios.